Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Este Liz Yang Wan es un nuevo SUV eléctrico de autonomía extendida, a la venta en China este año. Si eres de los que no se aclara mucho con tanto fabricante chino de automóviles, no te preocupes, que hay uno más que sumar a la lista. La marca se llama Liz Yang y aterriza en el mercado de coches de China con un SUV híbrido de grandes dimensiones denominado Liz Yang Wan. Este modelo es el primer automóvil de producción de la marca y será presentado de forma oficial en el próximo salón del automóvil de Shanghai, a mediados del mes de abril. La firma asiática ha adelantado ya que el precio de partida de este SUV será de 400.000 yuanes, unos 50 y 2.500 euros, y las primeras unidades estarían entregándose antes de finales de año. Hablamos de un todocamino que mide 5-2 metros de longitud, 1,96 metros de ancho y 1,76 metros de alto, por lo que en cuanto a tamaño se refiere juega en la liga de modelos como el Audi Q7 o el Range Rover, y es bastante más largo que un Mitsubishi Outlander, 4,7 metros, o un BMW X5, 4,92 metros, y ligeramente más grande que un Lexus RX-L, 5 metros, o un Volvo XC90, 4,95 m. El modelo incluye de serie una tercera fila de asientos con dos únicas plazas, para un total de seis plazas, si bien opcionalmente se podrá elegir la configuración de siete plazas, que es con la que inicialmente se anunció este SUV. Además, en el habitáculo destacan la tapicería de cuero o las cuatro grandes pantallas que conforman el interior, tres en el salpicadero y otra en la consola. Eléctrico de autonomía extendida, hasta 700 kilómetros este Lysiang-Wan está propulsado por un sistema que combina un motor 1.2 litros de gasolina y un motor eléctrico, si bien el bloque térmico hace las veces únicamente de generador para recargar la batería y, por tanto, no mueve las ruedas del vehículo. Así pues, hablamos de un vehículo eléctrico de autonomía extendida, que promete poder recorrer hasta 700 kilómetros, NET-C. Según el fabricante, la batería tiene una capacidad de 40,5 kWh y permite una autonomía de unos 180 kilómetros, a lo que se suman otros 520 kilómetros gracias al generador de gasolina. El motor eléctrico anuncia una potencia de 330 CV y un par motor máximo de 530 Nm. Lysiang SUV eléctrico de autonomía extendida para conocer todos los detalles habrá que esperar un mes, hasta la cita con el automóvil en la ciudad china de Shanghai, aunque la marca adelanta por ejemplo que el modelo contará con un sistema de conducción autónoma de nivel 2. Descubre en la descripción de este video los links de Amazon en donde podrás adquirir artículos para tu vehículo, así como otros enlaces que serán de tu agrado, suscríbete, comparte este video y déjanos tus comentarios, siempre son bien valorados y nos encanta leerlos.